En el próximo mes de julio son 100.000 las personas beneficiadas, lo cual es un número importante y hay el compromiso del gobierno de continuar en este camino. Vamos a poner a disposición de este JOC unos 50 obreros que los sacaremos de otras obras para destinarlos a esta tarea que es prioritaria. Con el perfil de sociedad que tenemos y este grado de inmadurez y de violencia y la resolución de los conflictos por mano propia, hace que sea muy difícil. La paradoja es que teniendo un registro nacional de abusadores sexuales con la reserva de garantías necesarias, tú tendrías la posibilidad de prever un montón de situaciones. En el patente siempre hablamos de que los Beatles fueron el abecedario, digamos, mirá, estos son las canciones, lo que hacen estos tipos son las canciones, vamos a ver cómo están. La señora de la morgue nos abre, abre la heladera, saca el cajoncito, cuando él destapa, estaba todo tapado con la telita vegetal, la bebé le despuro así, le veo su manito, después le despuro la cara y hace esto, hace así y me hace un cantito. ¡Suscríbete al canal!